Habían amenazado de muerte al presidente Macri en la red social Twitter. La Policía Federal identificó a los autores de los dichos, un hombre y una mujer que residían en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Nosotros decimos claramente no a la impunidad, no a la permisividad, de que a la violencia la tomemos como algo cotidiano y común. Por eso vamos a seguir trabajando junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes, así aseguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El hombre investigado mediante la red social Twitter y con su usuario, arroba brunoblargafs, había escrito el mensaje el día 17 de noviembre del año pasado. Allí decía, te voy a matar basura, ayudás a los ricos y ladrones, HBP, ¿por qué no ayudás a los discapacitados jubilados y das más trabajo? Ante esta situación personal de la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de Policía Federal Argentina, inició pesquisas y tareas de campo para identificar al usuario de la red social y establecer su lugar de residencia. Fue así que los miembros de la fuerza que dirige Néstor Roncaglia detectaron que era un hombre oriundo de la ciudad de Mar del Plata, por lo que allanaron su domicilio actual y secuestraron teléfonos celulares y demás elementos. Por otra parte, los federales también identificaron a una mujer residente de esta ciudad que en el 11 de agosto del 2016, mediante también la red social Twitter, con el nombre de usuaria, arroba, magiemoreira, refirió, en mayúsculas, Macri en Mar del, ya voy con mi AK47. Las tareas de campo permitieron identificar a la sospechosa por lo que se allanó su vivienda. Allí los efectivos secuestraron cinco celulares de la empresa Claro, un modem, una netbook, un pendrive, una PC, elementos de estos probatorios y de interés para la pesquisa. La mujer quedó identificada en la causa.